Miércoles a las 10 de la noche en La Función de la Palabra. Está con nosotros Jaime Lertora. La población la que requiere de educación. Yo creo que van a pasar muchos años, necesitamos muchos años para recuperar o alcanzar niveles de primer mundo. Pienso que hay esperanza, pienso que hay esperanza, pienso que hay programas de lectura en los colegios, con los niños sobre todo, y hay esperanza de que en unos 10, 12 años esto pueda revertir. La Función de la Palabra, con Marco Aurelio de Negri, por TV Perú, mucho más que ver.